¡Hola, cocolocos! Hoy nos encontramos acá en el circo para disfrutar de este espectáculo. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Vamos! ¿Qué espera? A nosotros nos gusta el circo, pero a mi mamá le encanta mucho más. Esperamos mucho que llegara el circo a nuestro pueblo. ¡Y finalmente llegó! ¡Guau! Está muy grande el espectáculo. En el circo no pueden faltar los pasabocas. A mi hermano le llamó mucho la atención el maíz pira. ¡Ya va a empezar el show! ¡Ven a disfrutarlo con nosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Un aplauso para mi papá 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 Cuando bien se vivió, muviendo un poco, el desireon. Cuando bien te muchísimo ocurre, ¿Dóndeces igual teías? Picharón, si bien. ¿Porqué si? Hidalón. Eso. Cuando bien te vio, le pregunto que mujeres sleeping pu guarantee, si chaval, porque si si la vamos a hacer lo puedes hacer digamos esto y si tiene森 aquí la pescisa o Gobert". ¿Listo? Vamos a llevarlo con el suyo. A ver si te vio. Vamos a hacerplantas para Risa. Cuando tienes que decir, ¿Citarón? Eso. Ahora ya tienes una voz. Citarón, decirlo otra vez. Qué fijo. ¿Qué te dices, hermosa? ¡No! ¡No! Ok. Ahora sí. Solamente tiene que decir si ya no tenés el momento que es el bonito para ti y que no va a todos y así. ¿Sólo lo que quiere decir? ¡Sí! Es decir, dice en otra cosa. ¿Quieres el momento que eres el bonito? ¿Pero? 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 ¿Qué te has? ¡No! ¡Muy! ¡Chicharrón! ¡Mira! Este es el momento que yo tengo el hizo con la niña. ¿Te gustan? ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Como! ¡Ahora sí! ¡Sí! 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 ¡Sí o no! ¡Sí, Coucha! ¡Sí, Coucha! ¡Como! ¡Sí, Coucha! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Hola! ¡Sí, Coucha! ¡Hola! ¡Sí, Coucha! ¡Qué lindo! ¡Coucha! ¡Chicharón! ¡Sí, Coucha! ¡Sí, Coucha! ¡Sí, señor! ¿Cómo te llamas? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No, pausa! ¡Sí, señor! ¿No o Dios? ¡Gracias! 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 Amigos, démosle muchos aplausos a estos espectaculares artistas que la verdad se lo merecen. ¡No ahorren sus palmas! ¡Vamos que se lo merecen por darnos alegría! Según mi mamá, dice que aplaudir también es muy bueno para la salud. ¡No ahorren sus palmas! ¡Sin aplaude con ganas! ¡Woo!